En las doradas arenas de Telamarna, donde el Nilo acariciaba con ternura la tierra fértil de Egipto, había una tradición que unía a sus reyes con su pueblo en un ritual matutino de gratitud y reverencia. Akenatón, el faraón visionario, y su bella esposa Nefertiti, junto con su corte, se levantaban antes del alba, y con la primera luz del día comenzaba una procesión que reflejaba la majestuosidad y el misticismo de una civilización avanzada y profundamente espiritual. La procesión partía desde el gran palacio de Piedra Caliza, cuyas paredes narraban historias de dioses y héroes, y se adentraba en las calles de Telamarna. El pueblo, vestido con ropas de lino que se mecían con la brisa del río, se unía a la comitiva real con un respeto que no sabía de jerarquías. Era un momento en el que todos, desde el más humilde campesino hasta el más noble cortesano, compartían un propósito común. A medida que avanzaban, el cielo empezaba a teñirse de tonos rosas y dorados, anunciando la llegada del sol. Los rostros de Akenatón y Nefertiti, iluminados por los albores del día, reflejaban una devoción que iba más allá de su poder terrenal. Ellos no sólo eran gobernantes, eran guías espirituales de un pueblo que veía en el sol no sólo una fuente de luz, sino la representación del diosatón, el único dios. Al llegar a las lomas cercanas, donde el horizonte parecía besar el río, la comitiva se detenía y el silencio se adueñaba de aquel momento sagrado, roto únicamente por el murmullo del nilo y el suave aleteo de las aves. Todos los presentes, reyes y súbditos se colocaban hacia el este, donde el disco solar comenzaba su ascenso majestuoso. Y entonces Akenatón elevaba sus brazos y con una voz que emanaba de lo más profundo de su ser, iniciaba la oración. Gracias, Señor, porque amanece un nuevo día y Tú resplandeces en el sol. Por todo lo que veo en torno mío, te doy gracias, Señor. Su voz se unía a la de Nefertiti y juntos, en un coro celestial, eran acompañados por la voz del pueblo. El sol, en su ascenso entre las suaves colinas, bañaba con su luz a todos por igual, borrando las diferencias, fundiendo a la multitud en una sola entidad unida por la fe y la gratitud. Era un momento de comunión espiritual, de conexión con el universo y de reconocimiento de la pequeñez humana ante la inmensidad del cosmos. Finalizada la oración, la comitiva se dispersaba en silencio, llevando consigo la serenidad y la paz del ritual. Akenatón y Nefertiti regresaban al palacio, donde los asuntos de estado los esperaban. El pueblo volvía a sus quehaceres diarios, a sus campos, talleres y mercados, y lo hacían con el corazón lleno y el espíritu elevado. Aquel ritual diario, al margen de su significado religioso, era un recordatorio de la igualdad fundamental de todos los seres humanos ante las fuerzas de la naturaleza y el universo. En Telamarna, bajo el reinado de Akenatón y Nefertiti, cada amanecer era una nueva oportunidad para recordar y celebrar la vida, la luz y la sabiduría que emanaban de Atón, el disco solar, fuente de toda existencia. Y así, día tras día, en aquellas tierras bañadas por el Nilo, se tejían historias de devoción y humanidad, historias que, como los rayos del sol, trascendían el tiempo y el espacio, llegando hasta nosotros para recordarnos la importancia de la gratitud y la reverencia hacia el mundo que nos rodea.